Yo creo que le damos poca importancia a lo que es la autoestima, el valor que tiene una persona sobre sí misma, pero muchas veces el que una persona entre en este maltrato sí que tiene que ver con haber tenido ya una autoestima antes, que la tiene bastante baja, entonces ya no le hace falta más que alguien que se la refuerce y que ella no solamente lo normalice, sino que además dude sobre sí misma, vea que no se lo merece, que no se merece algo mejor, porque este tipo de perfiles muchas veces es porque no se merecen algo mejor.